Abaranoa 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 Yo tengo una linda mujercita Que me quiere como yo la quiero Yo tengo una linda mujercita Que me quiere como yo la quiero Por eso nunca la olvidaré Porque allí tengo mis lindos quereres Quereres, quereres Por eso nunca la olvidaré Porque si la olvido yo me muero Abaranoa, abaranoa 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 Música Porque esta es tierra de bellas mujeres Por eso nunca la olvidaré Porque allí tengo todos mis quereres Por eso nunca la olvidaré Porque allí están mis lindos quereres ¡Bailalo, bailalo, bailalo, bailalo! ¡Bailalo, bailalo, bailalo!